Listo. Buenos días, mi nombre es Ana Ureña, nací en Panamá, vivo en Panamá. Estoy trabajando en una compañía de aseguradores en la parte contable. Estamos en cursos de inglés con Spanish Panama. Considero que es una muy buena escuela para aprender el idioma. Los profesores o maestros que nos han tocado son bastante responsables, son muy organizados, dan las clases puntuales, tienen un buen desenvolvimiento, aclaran tus preguntas, tus dudas y realmente recomiendo que puedan asistir o que tomen cursos con Spanish Panama. Gracias. 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 Gracias.